Buenas noches, estas son algunas de las noticias más destacadas que hoy registramos a través de Cmóvil. Comenzamos. El jefe guerrillero Pablo Catatumbo divulgó en La Habana algunas de las opciones que la insurgencia propone para la definición concertada de mecanismos e instrumentos de justicia para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto. El presidente Juan Manuel Santos expresó su confianza en que a lo largo de este año se abran negociaciones formales con el ELN y se cierre el acuerdo con las FARC para, al final de su gobierno, obtener la paz. Cerca de 100 camioneros de diferentes partes del país se movilizaron por las calles de Manizales, en Caldas, dentro del paro que adelanta el gremio en el país. Los camioneros manifiestan que continuarán su protesta hasta que el gobierno les preste atención. La Fiscalía General pidió enviar a la cárcel a los cerebros del caso Interbolsa. El ente acusador señala que los conjuntos implicados tienen los recursos para salir del país y evadir a la justicia. El barril de petróleo WTI finalizó la jornada en 48 dólares con 17 centavos. Por su parte, las acciones de Ecopetrol, Canacol Energy y Pacific Rubiales perdieron terreno en el mercado accionario de la Bolsa de Valores de Colombia. El dólar retrocedió. La TRM para mañana estará alrededor de los 2.484 pesos. De acuerdo con expertos, el dólar se mantendrá en los próximos días en los niveles cercanos a los 2.500 pesos. No olvides seguirnos en Twitter, arroba CMI la noticia y recuerde que Cmóvil es información en su móvil, claro. ¡Feliz noche!